Por favor Bueno A ver, hey Buenas días con todos Queremos comunicarles que somos un grupo De San Martín de Porres De allá de Limas Nos juntamos para hacer una obra social Y gracias a Dios Venimos en buen lugar Gracias por la hospitalidad Por todo el cariño Por los niños Somos hermanos de San Martín de Porres Pertenecemos a una hermandad La mayoría Pero nosotros hemos hecho un grupo Que se llama Martín Dino de Corazón Gracias por todo Y esa es el pequeño Como le podríamos decir Retribución que le podemos dar a ustedes Por tanto cariño que nos hemos recibido Por tantas bendiciones que hemos tenido también Así que muchísimas gracias Y todos por un poco Así que con él sigan sus Y esas palmas arriba ¡Echo! Fuertes las palmas para el 5 ¿Cierto? Y también vamos a agradecer Un agradecimiento muy especial también Porque con él hemos estado coordinando Nos ayudó bastante La señora Gina ¿Dónde está la señora Gina? Señora Gina Venga para acá por favor Señora Gina Un ratito ¿Ha visto cómo se vale el pasito perrón? Señora Gina ¿Ha visto cómo se vale el pasito perrón? Señora Laura Por favor Señora Señora Gina ¿Cómo se vale el pasito perrón? Por favor Seguíle señora A la señora Por favor De allá De allá Por favor ¿Cómo se vale el pasito? Ayer te libraste Porque me lo pediste Oye ya no me has dicho nada Por si acaso ¿Preparado? A la una A las dos Y a las tres Mira Vamos a bailar Algo que está perrón Que no va a la Venga el pasito perrón Con el cantación Y lo nuevo de ritmo Es el papilón Y dentro del norte Y de toda la selva También de afuera Y es que es limitada La chica se mueve Con mucha emoción Te gusta este paso El pasito perrón Vamos a bailar ¡Listo! Listo Ya señora Gina Señora Vio, ¿verdad? Vio Así tiene que hacerlo Igualito Señora Si usted quiere ganarle Se dan tres vueltas En el aire Y caer de lengua Ahí gana Absolutamente Y se va a pasar Para la gran final ¿Listo? ¿Preparado? A la una A las dos Y a las tres ¡Pusica maestra! Vamos a bailar Algo que está perrón Que no va a la Fuerte La perra está arriba ¡Viva palmas arriba! ¡Ey! 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 Vamos a bailar Algo que está perrón Que no va a la Quinta De la emoción Se mueve Mólico Con el cantón Lo nuevo de ritmo En el papil Ya Dice señora Venga para acá Ahí está forma Que se le vio Fuerte para la señora Ahora eso A Dios Por permitirnos Estar reunidos Hoy en este día Aquí en San Francisco Segundo Agradecerles A la hermandad De San Martín De Porres De corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy, 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 muy agradecida De parte de A nombre del pueblo De Centro Poblado San Francisco Centro Poblado Huatocay Somos Centros Poblados Que estamos acá Casi juntos Y a la verdad Y a la verdad Decirles a ustedes La verdad Es la primera vez Que tenemos Un evento De esta magnitud Muchísimas gracias A los jóvenes Que nos contactaron El día viernes Y la verdad Nosotros somos Este La ayuda que recibimos Acá es poca O casi nada Normalmente Acá estamos Prácticamente Casi olvidados Y la felicidad Y la alegría Que traen a nuestros niños De verdad Es Es única Y la verdad También Muy felices Noto a nosotros Y ver a nuestros niños Con esa sonrisa Muchísimas gracias A ustedes Gracias De todo corazón Bendiciones Para todos Dios los bendiga Muchas gracias Y esas palmas arriba Que tienen bien fuertes Carambas Y sabemos Y nosotros 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 Los que estábamos Ahorita Ahorita acá Y saben Y saben Cómo hemos llegado acá Cómo hemos llegado De qué manera Hemos llegado acá Primero teníamos Si vamos a ser sinceros Teníamos planeado En otro lugar Pero Dios quiso Que estuviéramos acá En esta oportunidad Y Dios sabe Por qué hace las cosas El tiempo de Dios Es perfecto Muchísimas gracias Ahora sí Todos chicos Seguimos divirtiendo Porque no voy a llorar Ahorita Y un payaso Que llore Que feo es Así que entonces Chicos Nos ponemos de pie A pararnos Nos ponemos de pie Rápidamente Nos paramos Y vamos a retroceder Un poquito para atrás Chicos Un poquito para atrás Un poquito para atrás Y más o menos ¿Para cuándo Me traerán Los globos Pécil Más o menos ¿Para qué año Más o menos Tendrán La comisión De los globos Pécil Por favor Tendrán Tendrán Tendrán